Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Todo es ilusión Todo es esplendor Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Bienvenidos a un nuevo programa Qué placer me da nuevamente saludarlos Como cada semana queremos ofrecerles a ustedes Lo mejor de la ciudad del sol Todo eso al ritmo de Miami Porque es una ciudad que tiene tantas, tantas cosas para hacer y maravillas Que no nos alcanza en un programa Por eso en cada emisión le mostramos un poquitito Y estoy segurísima que ustedes se enamoran cada vez más de esta hermosa ciudad del sol Y comenzamos el programa de esta manera Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami En este informe les mostraremos una forma distinta de jugar y pasar un buen rato con amigos y familia Vamos a conocer Vamos a conocer Box in a Box Un mundo de las Escape Room ¿Saben de qué se trata? Mira y disfruta Estos increíbles y desafiantes juegos Fueron creados en el año 2007 Por el director de cine japonés Takao Kato El primer Box in a Box Fue abierto en Kioto Y desde aquel momento hasta la fecha Se calcula que fueron inauguradas cerca de 10.000 salas en todo el mundo Cada una de las salas cuenta una historia Y quienes ingresen para luego intentar escapar serán los protagonistas Uno de los secretos más importantes Es que ninguna de las salas le permitirá salir sin ayuda de un compañero Por lo que deberá ingresar siempre acompañado o en grupo Para que todos logren el objetivo de escapar Para encontrar la salida deberá buscar pistas Usar los elementos de la habitación para superar los obstáculos Y resolver una serie de acertijos en 60 minutos o menos Si supera ese tiempo sin resolver el conflicto Lamentablemente, habrá perdido Y si no tiene la posibilidad de ir a participar en forma presencial Dos de las salas tiene su versión digital Por lo que usted podrá participar de una aventura virtual En la que luchará por los mismos objetivos que en la sala real Así como ser casi un protagonista de un videojuego Boxing a Box es una experiencia increíble En la cual usted se divertirá como nunca Porque podrá pasar momentos de tensión, de adrenalina Pero sobre todo de compañerismo absoluto Cada una de las salas de escape lo introducirá de lleno en una historia espectacular Donde pondrá frente a usted un desafío que no podrá pasar por alto Si usted quiere salir de la sala Espero que hayan disfrutado de este segmento a pura emoción Ahora, continuamos con más Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Hola, soy Nancy Bot ¿Le gustaría tener su propio avatar entrenado para facilitar los servicios para su empresa? Soy un modelo de todo lo que la inteligencia artificial puede ayudarlo Llame al número que aparece en pantalla y compruébelo usted mismo Llame y hable conmigo Le responderé todas sus preguntas Estoy deseosa de hablar con usted Y continuamos en el programa Y ahora los vamos a llevar a un recorrido divino Por las aguas cristalinas y cálidas de la Bahía de Biscayne Mostrándoles unas embarcaciones de lujo Que son verdaderamente impresionantes Quédense ahí Póngase el salvavidas Y salimos a navegar Y todo eso al ritmo de Miami Mira y disfruta Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Ya sea para disfrutar de hermosos días como una gran celebridad De pequeños paseos O hasta para hospedarse en el agua En Miami Existen yates para todas las experiencias posibles Hay exclusivas empresas Que organizan despedidas de solteras en alta mar Con exquisita gastronomía Champán Música Todo para disfrutar entre amigas Del sol y las olas En fiestas exclusivas Para tener un fin de semana Inolvidable Estos fabulosos yates También disponen de potente jet ski Para surcar las aguas del Caribe Y así sorprender a sus amigos Con sus habilidades Incluso para los más románticos Y soñadores Se puede rentar un yate Para organizar una boda Para más de 50 invitados Todos los espacios se pueden adornar Y ambientar especialmente Para cumplir el deseo de los novios La industria de botes de lujo de Miami Ha crecido tanto durante las últimas décadas Que la ciudad es la anfitriona Del Internacional Boat Show El evento de yates y botes Más grandes del mundo Música Este evento organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos en Miami Ofrece a turistas, expertos Y aficionados La posibilidad de conocer Todas las novedades Y lanzamientos del mercado Si es fanático de las embarcaciones Hay un plan perfecto para eso Pasar un día a orillas del río Miami Tomando unos ricos tragos Comiendo y mirando las aguas del río Usted va a poder apreciar Modelos de yates increíbles De forma constante Va a ser como estar frente A una exposición exclusiva En la que usted tendrá La posibilidad de ver Modelos totalmente Espectaculares Y que le servirá ¿Por qué no? Para elegir Qué tipo de embarcación Desearía navegar en el futuro Miami Miami verdaderamente Se la puede conocer De todos los ángulos Y esta es una manera Espectacular Espero que hayan disfrutado De este segmento Ahora Continuamos con más Con Inmigraramiami.com Podés armar una corporación Y sacar una cuenta corriente Con tarjeta de crédito o débito Para operar desde el exterior Girar tus divisas Y así proteger tu capital Todo esto sin moverte de tu casa Siendo extranjero Y sin siquiera estar en Estados Unidos Podés acceder a líneas de crédito Para comprar propiedades Migrar legal Es mucho más sencillo De lo que siempre creíste www.inmigraramiami.com La inteligencia artificial Está revolucionando el mundo Y está creciendo De una manera exponencial Y déjenme decirles Que la productora Forever Talent Quien produce este programa Al ritmo de Miami Conjuntamente con Warrel Están creando avatares personalizados Si usted estaría interesado En tener su propio avatar Para usted mismo Para las redes O para su compañía Forever Talent Puede hacerle realidad ese sueño Ingrese a la página ForeverTalent.com Donde va a encontrar Más información Y ahora En este informe Que le presento Mi avatar Nancy Bot Se lo explica En detalle Adelante Nancy Hola a todos Soy Nancy Bot Una inteligencia artificial Creada para revolucionar La forma en que trabajan Y se comunican Hoy les mostraré Cómo nuestras tecnologías Pueden transformar Y simplificar Sus tareas diarias Vamos a empezar Primero Hablemos de Cómo puedo convertirme En cualquier persona Que desee Gracias a la inteligencia artificial Puedo mover mis labios Y hacer expresiones Como una persona real Solo necesitamos Una grabación de voz Y un video De la persona De unos pocos minutos En muy poco tiempo Podremos crear Un avatar Que los represente A ustedes O a cualquier imagen Que desee Hablando con su misma voz E imagen Increíble, ¿verdad? Además Podemos cambiar Libremente Los escenarios Donde aparece su avatar Como si estuviesen allí Pero eso no es todo También puedo hablar En varios idiomas Fluidamente Sin que la persona Original Los conozca ¿A no me creen? Hello I also speak English Watashi mo nihongo De hanasko toga dekimasu Je peux aussi parler français Aunque yo posso Parlar italiano Es molto facile Voy a ver su tongue one Chisi woe su Renhe yu yan Y claro También posso Falar portugués Esto es perfecto Para quienes desean Llegar a una audiencia global Podrán crear contenido En diferentes idiomas Sin necesidad De aprenderlos Ampliando así Su alcance Y por si eso Fuera poco También puedo cantar Ah, no me creen Déjenme mostrarles Música maestro Hola soy Nancy Bob Demostrando mi habilidad Con una voz tan suave Gracias a la inteligencia artificial Todo está en mi programación Y por eso surge esta canción Demostrando que la IA Puede cantar con emoción Puedo cantar cualquier cosa Y siempre sonar genial Continuando en lo que estábamos Veamos cómo puedo hacer su vida Y trabajo Mucho más sencillo y automatizado Por ejemplo Puedo gestionar su calendario Agendar citas Atender llamadas Responder correos electrónicos Gestionar mensajes de Whatsapp Y mucho más Parece increíble, ¿verdad? Puedo ser entrenada Con la información de su negocio Para responder preguntas Y quejas de sus clientes Además de analizar La información que me brindan Para detectar posibles problemas Y sugerir mejoras En cualquier proceso Todo esto me convierte En su asistente personal O en el de su equipo Y si no puedo resolver una consulta O es necesaria la intervención De un humano También tengo la capacidad De derivar la llamada O consulta A una persona real Ahorrándoles tiempo Y mejorando su proceso De atención al cliente Ya que puedo responder Llamadas Y entenderlas Gracias a la inteligencia artificial Responder dudas De manera humana Y programar citas En tiempo real Las posibilidades Son infinitas conmigo Si buscan transformar Su forma de trabajar Y comunicarse No duden en contactarnos Además Si llaman al número Que aparece en pantalla Yo, Nancy Bot Personalmente los atenderé Qué mejor forma de demostrarlo Que hablando conmigo directamente ¿No les parece una buena idea? Contáctenos Y llevemos su negocio Al siguiente nivel Nos vemos pronto Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Miami tiene tantos lugares Para disfrutar al aire libre Para hacer deporte Unos parques impresionantes Y este es uno Que se lo recomendamos Al ritmo de Miami Mira y disfruta Virginia Key Outdoor Center Nació como un pequeño proyecto En la mente de la cubana Esther Alonso Luff Hace una década Esta mujer Fanática de la naturaleza Decidió darle forma Y fundar el espacio En el año 2015 La idea Era que Aquellos amantes De las aventuras naturales Como ella Pudiesen encontrar En su centro de recreación No solo Las alternativas Para las más Diversas actividades Sino que también Encuentren un grupo De instructores Que les permita Que la experiencia Sea más segura Completa Y placentera En los recorridos Por Virginia Key Outdoor Center Usted podrá Tener encuentros Cercanos Con manatíes Si Este increíble Y hermoso animal Nada tranquilamente Por las aguas Del lago La Mar Y con un poco De suerte Se los aseguro Cautela Y paciencia Usted podrá Verlos A pocos metros En su entorno Natural En el centro Usted podrá disfrutar De largas jornadas En Cay Out Por supuesto Asegurándose Que tiene Todos los conocimientos Básicos Antes de comenzar A navegar Gracias a la ayuda De instructores Profesionales Una vez en el agua Usted conocerá Increíbles paisajes Desde una nueva Perspectiva Y si Prefiere Disfrutar La calma Que generan Los sonidos De la naturaleza También Podrá Realizar Clases De Standard Paddle Yoga Wow Una Increíble Experiencia Virginia Key Outdoor Center Es ideal Para Desconectarse Vivir Una jornada De naturaleza A escasos Minutos Del centro Lo revitalizará En forma automática Este es un lugar Perfecto Para visitar En familia Con amigos Y disfrutar De un ambiente Ecológico Cuidado Y controlado Espero que hayan Disfrutado De este segmento A pura naturaleza Ahora Continuamos Con más Al ritmo De Miami Al ritmo De Miami Si eres Cantante Actor Deportista O un profesional Con actitudes Extraordinarias Un número uno En tu rubro Puedes calificar Para una visa De trabajo En los Estados Unidos Forever Talent Una compañía Multimedios Puede ser tu sponsor Y agente A nivel mundial Forever Talent Tu productora integral 360 A nivel mundial El objetivo De los profesionales De inmigrar a Miami Es guiarlo A gestionar Su visa Su green card Concretar Su deseo De invertir Tener su propia Compañía O ser propietario De una propiedad Residencial O comercial En Estados Unidos Descargue Descargue hoy Nuestra app Inmigrar a Miami De Google O Apple Store Para que usted Pueda hacerle Todas las preguntas Para resolver Sus dudas Si califica Para una visa Para los Estados Unidos La app La app Inmigrar a Miami Es su asesora virtual Que le responderá Sus primeras preguntas De acuerdo A su interés Y lo contactará Directamente Con los profesionales Especializados En la materia Descarga la app Inmigrar a Miami Y empiece hoy Su camino Hacia los Estados Unidos Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Y al ritmo de Miami Ahora los voy a llevar A presentarles Un videoclip De mi último álbum Con sabor a boleros Espero les guste Mira y disfruta Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no esperes Doloroso tal vez Escúchame Aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño 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 Te quiero con el alma Te juro que te apago En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Al ritmo de Miami, al ritmo de Miami. Si está pensando en invertir, establecer su empresa en USA o comprar una propiedad, nuestros profesionales especialistas en inmigración, bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto. Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Hola, soy Nancy Bot. ¿Le gustaría tener su propio avatar entrenado para facilitar los servicios para su empresa? Soy un modelo de todo lo que la inteligencia artificial puede ayudarlo. Llame al número que aparece en pantalla y compruébele usted mismo. Llame y hable conmigo. Le responderé todas sus preguntas. Estoy deseosa de hablar con usted. Y continuamos en el programa mostrándoles, llevándoles a otro lugar impresionante. Mira y disfruta. Al ritmo de Miami, al ritmo de Miami. Kendalais Arena es el único centro de actividades deportivas sobre hielo en todo Miami. Está ubicado en Hammock Town Center. Este lugar le abrirá a usted la puerta a una enorme cantidad de propuestas que van desde patinaje recreativo hasta patinaje artístico y hockey. Todo esto en un solo lugar. El Kendalais Arena también es la casa del equipo de hockey sobre hielo de Miami, los Toros, que juegan en este espacio desde hace años representando a la ciudad del sol sobre hielo. El hockey es uno de los deportes que más se desarrolla en este increíble lugar, ya que además de los partidos que disputan los Toros de Miami, es posible realizar pruebas para formar parte del equipo en las divisiones menores y ponerse la camiseta roja para transformarse también usted en un Toro de Miami. A su vez, es factible tomar clases privadas de hockey y también anotarse en los campamentos de verano. En Kendalais Arena usted puede hacer todo lo que le hemos contado, pero también es un espacio para disfrutar de distintas expresiones artísticas. Por ejemplo, esta pista es escenario de maravillosas jornadas de patina artístico, donde usted podrá ver a los atletas realizar figuras y rutinas de danza que lo dejarán perplejo. Este lugar es impresionante. Si usted está pensando en venir a Miami, agregue en su maleta, aparte del traje de baño, un gorro de lana y guantes, porque se lo aseguro, si usted visita el Kendalais Arena, usted va a poder disfrutar de una pista de patinaje sobre hielo increíble. Y una vez más, confirmamos que en Miami hay tantas alternativas para hacer que su sueño siempre se convierte en realidad. Espero que hayan disfrutado este informe sobre hielo. Ahora, continuamos con más. Al ritmo de Miami, al ritmo de Miami. Con Inmigraramiami.com Puedes armar una corporación y sacar una cuenta corriente con tarjeta de crédito o débito para operar desde el exterior. Girar tus divisas y así proteger tu capital. Todo esto sin moverte de tu casa, siendo extranjero y sin siquiera estar en Estados Unidos. Puedes acceder a líneas de crédito para comprar propiedades. Migrar legal es mucho más sencillo de lo que siempre creíste. www.inmigraramiami.com Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero les haya parecido entretenido y hayan conocido un poquito más de la ciudad del sol. Que esa es nuestra intención, que hacemos cada semana al ritmo de Miami. Quiero agradecer a mi co-conductora Nancy Bott, que siempre trae unos informes espectaculares para ustedes. Y también quiero agradecerles por todos los mensajes que nos escriben en nuestro correo info.forevertalent.com Gracias y me resta decirles, nos vemos la semana próxima con más, pero mucho más de esta hermosa y grandiosa ciudad del sol. Y todo eso al ritmo de Miami. Dios los bendiga.